Ciudad de México, El Universal. Guionata Alas Armiento fue presentada oficialmente como la nueva conductora del programa de Televisa Intrusos de la productora Carmen Armendariz. Luego de la salida de Maca Carriedo, se habló de la posibilidad de que Atala se sumara a la conducción, el viernes visitó el programa y hoy ya fue presentada como parte del equipo. Salida de Televisión Azteca Atala, quien hace unos meses dejó de formar parte de Ventaneando, ahora se une al equipo de trabajo encabezado por Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, quienes también trabajaron en algún momento junto a Patti Chapo y en Televisión Azteca. Gracias por todos los tweets que nos mandan, y por sus mensajes para nuestra querida arroba tazar mi cara feliz con ojos sonriente. Les tiene un mensaje cara sonriendo con ojos de corazón dorso de mano con dedo índice hacia abajo pic.twitter.com barra 7 fvkk svmjq intrusos, arroba intrusos soft, september 29, 2018. ¡Gracias por ver el video!